Música 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 ¿Dónde está la gente? ¡Vámonos bailando! 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 Dice maestro Y las mujeres ortegas Mujeres bulliciosas Siga bailando, siga bailando Sí, sí, sí Un saludo para las chicas de zapatos rojos Vamos, vamos Y que vivan los padrinos Viva el padrino, viva el padrino Viva el padrino Viva el padrino, viva el padrino Viva el padrino Mujeres que mandan en casa Mujeres que mandan en casa Calladitas algunas Mujeres que mandan en casa Mujeres que mandan en casa Oiga En esta partecita por favor En esta partecita Quiero que las mujeres Le den una vuelta a su pareja Por favor Vamos a dar la botita a su pareja Solamente a las mujeres Denle la botita a su pareja Del hombre De lo que pasó Eso Sexy, sexy, sexy Sensuales Oiga, Dios mío La gente como baila Vamos bailando Sigue gozando Sigue gozando Sigue gozando Hola mochita Muki, muki Yo te quiero dar Muki, muki, muki Solo para ti Muki, muki, muki Solo para ti Viva los compadres Hola mochita 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 Oiga baila 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 No se quedará Hacia carita Ya estamos comenzando La hora loca Una hora completamente De todo un poquito De todo género Música Para todos los gustos Muki, muki, muki Yo te quiero dar Muki, muki, muki Yo te quiero dar Muki, muki, muki Solo para ti Muki, muki Solo para ti Loco, loco, loco Loco, loco, loco Loco, loco, loco Loco, loco, loco Póngase en el cuello Póngase en el cuello La mujer que le ponga el esposo La mujer que le ponga el esposo Amállelo Haga de un cueñol Y que vivan las muestras Vivas Y oscarazes Eso Seguimos En esa partecita Veigamos ¡Vengamos! ¡Nos vemos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Un hito más, un hito más que viene! ¡La hora loca es de la llave! ¡Esa es la música, no es la música! ¡La música instrumental! ¡Se marca, se marca un poquito! ¡Y para que no vaya la gente bien bonita, la gente más alegre! ¡Así, así! ¡Con las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Arriba, con el vino! ¡Vamos, vamos! ¡Esa es la música nuestra! ¡Ey, ey! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hoy empezamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Marque, marque, pasista! ¡Marque! ¡Gracias! ¡Gracias!